Un viaje dificilísimo con un riesgo muy grande para el Papa Francisco que finalmente visitó Irak y ahora se suma nada más ni nada menos que al Zoom de los famosos acá en nuestra tarde. ¿Cómo le va? ¿Acá? Eh, eh, oe, salchichas con puré. Eh, eh, oe, salchichas con puré. ¿Qué le pasa, papá? ¿Dónde va? Fratelli y Sorel de Buonasera. ¿Cómo le va? Ah, caramica Paula, caro amigo Nacho, ¿a dónde está mi amigo Rubín? Sí, es la pregunta que nos hacemos. Que me dijeron que está celoso porque ahora estoy más con Nelson que con él. Por ahí. Y estaba por ahí un poco dolido, la verdad. Por favor, no me lo manden al fin de semana. Tantos años que lo acompañó usted y ahora se va. Sí, por ahí. Buñalada trampera. Me lo mandan al fin de semana, al mediodía, como si fuera una carrera de TC2000, pobre Sergio. No, pero él tiene mucho para aportar sobre su vida. Por eso ya le dije. Lo anda defendiendo por todos lados, pobre Sergio. Es que lo mismo, después de la humilidad, la gente escucha a Rubín, eso sí. Me ataja todos los penales. La verdad que es un santo, eh. Le tuve que decir a los directivos del canal que lo quiero más tiempo al aire y en el prime time. Es así. Y Nelson, ahora está agrandado, que escribió el libro La Salud de los Papas. Me confesó que quiere hacerse cura. ¿Ah, sí? ¿Nelson? Claro, porque es médico, cura. No, bueno, ya estamos en condiciones de mandar al corte, ¿no? Es malo, sí. Pero está bien, está bien, está bien. Nelson es un loco, es un loco. No saben lo que fue acá. Cuando vino acá al Vaticano. ¿Qué hizo? Sí, quería que salgamos de joda, chupar. No, no, de joda. Le dije, no, no, estamos en pandemia. Ah, no, pero usted le dijo estamos en pandemia. Sí, lo que pasa es que él me dijo, no, no, lo que pasa es que él me dijo, vos ya tenés la de Pfizer, ya está, con eso está inmunizado. Bueno, bueno, pará un poco, Nelson. Calmate. Es medio un loco turbina. Un loco turbina, mire usted. Así. Pero bueno, estoy contento porque por lo menos tengo algunos periodistas que me quieren. No como ustedes, que son muy pecadores, que siempre me quieren poner a la gente en contra. No, nosotros contamos y a veces usted vio que, bueno. ¿Saben que eso no va a suceder nunca? Porque la gente a mí me quiere porque soy papa. Y al que no le guste, que se arme una iglesia y gane la fumata blanca. Pero bueno, tengo un recuerdo hermoso de Irak. Sí. Me emociono porque es como Isidro Casanova pero con petróleo. La verdad es que prefiero ir por Irak antes que estar en Formosa, pero bueno. Y por eso posterga la visita a la Argentina, ¿no? Sí. No me rompan con eso de ir a la Argentina. Pero la quieren ver acá, Francisco. Pero más de 70 años viví en la Argentina. Pero no quieren venir a inaugurar el nuevo gasómetro, quizás viene para ahí. Yo voy a volver cuando se me cante. O se piensa que le tengo que pedir permiso a usted. No, pero queremos saber por qué no viene. No me hagan calentar o les pego un chirlo como a la china que me tironeó el brazo. ¿Eh? Por favor. Ahora de golpe papamanía. Cuando era Bergoglio no me daban bola. Viajaba en el soporte y no me cedían el así. Ahí se la regono. Bueno, pero es el papa, es una figura mucho más importante. Por eso. Bueno, no rompan con eso. Está bien, no se enojen. ¿Eh? No se enojen. Nacho, no tenía cara de mayonesa. Claro, porque está ahí el tono. Está ahí en el medio. Está ahí en el medio. El personaje está ahí muy bisagra. Me parece muy bien. Vos estás esperando la carroza como yo. Ya te va a llegar, Nacho. Sos joven. Ya te va a llegar, Nacho. Tenés paciencia. Bueno, bueno, bueno. Tenés paciencia. Le agradezco, ¿eh? Por este contacto con nosotros. Le dicen por mí, que yo rezo por ustedes. Por favor, no deje de hacerlo. Claro, viste, el tema es que no se sabe cuándo va a venir, viste. Y todo el mundo le está diciendo, venga, 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 venga. Bueno, quizás para el gasómetro viene. Y capaz que con eso lo convence. Imagínate el papá móvil volviendo a aboído. Me están diciendo, habló por primera vez con nosotros y vuelve a hacerlo después de un largo silencio con nosotros. Por eso es que lo queremos presentar como corresponde. A Lilita, tenía a otra persona que seguramente vendrá después. Hola, Lilita, tanto tiempo. Hola, hola. Ahí la escuchamos. Hola, hola. ¿Está bien, Lilita? Estamos al aire, ¿estás? Sí, la estamos escuchando. ¿Cómo le va? Ustedes estaban muy conformes y sacando del aire ese puntero del conurbano con Sutana. ¿Cómo? Es el papa, Lilita. Usted es una persona tan creyente. Acá la única persona autorizada a hablar de Dios en televisión soy yo. ¿Quién es el papa? El resto son fariseos hipócritas que solo quieren llevar agua para su molino electoral. ¿Estás? Y vos, Paula, sos una golpista. ¿Por qué? Porque te quedaste con el programa de Domi. No, mañana vuelve, Domi. Está de vacación. La niña añeció con de todo a Domi. Sí. 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 Te empoderaste esta semana. Y bueno. Y eso no es bueno. Se lo voy a comentar a Domi. No. ¿Vos de golpe pensás que sos Pato Bullrich y que te llevas por delante todo? No. La estoy bancando hasta que vuelva. Se tomó mucha vacación. Estoy viendo el serrucho ahí. Te estoy viendo el serrucho ahí. Bueno, yo creo que está por nacer una nueva república, chicos. Del año 2001 que lo vengo anunciando y nunca pasa, pero creo que esta vez es real. ¿Y después dónde está más o menos? Bueno, está de cinco o seis meses. Bien, yo estaba a punto de salir. Está ahí. Está ahí. Ahora en las PASO van a ser una nueva república. ¿Qué es? Solo hace falta un nuevo contrato moral. Facilísimo. Si acá en este país sobra gente honesta. Hay que buscar empresarios honestos, sindicalistas honestos, policías honestos, jueces y políticos honestos. ¿Tan difíciles, parece? Sí. Está complicado, pero bueno. Por ahí se encuentra. Bueno. Bueno. Ustedes son de muy poca fe. Un poquitito. Un poquitito. Pero bueno, vamos a dejarla entonces con la búsqueda. Gracias, Lilita. Yo me voy a fumar una vano. Ah, poquita. Fuma vano. Ahora subo la foto al Instagram. Espero tener tu me gusta, Nacho. Sí, como no, yo se lo doy. No hay problema. Le pongo el me gusta. No hay problema. Vos también me gustas. ¡Oh, Lilita! Es un señor casado. Dios mío. Bueno, ahora sí, porque me había anticipado, porque estaba como ansiosa por volver a hablar con el ministro, con el ex ministro, Ginés González García, a ver un poco cómo está transcurriendo todos estos días allí, solo. Hola, ¿cómo anda? Ah, te digo. Paulita, ¿cómo estás? Muy bien. Esa cara. ¿Cómo la está pasando? El embole que tengo, mamita. Está un poco descolocado. Como, sí, sí. Con los ojos así sacados. ¿Qué hace de sus días? Vos sabés que extraño arrancar bien temprano, tipo una de la tarde. No, no, no. Tranquilo. La una de la tarde no es temprano. ¿Arrancar a qué? Parlamos de eso. Una de la tarde llegaba al ministerio para almorzar con mi equipo. Después una filmina, inaugurar alguna cosita con Alberto, poner alguna vacunita. Extraño esa jornada interminable de cuatro o cinco horas de laburo intenso. ¿Cómo cuatro o cinco horas de laburo intenso? Pero sí, ministro, en plena pandemia tendrías mucho trabajo. Sí, sí, se me hace eterno el día, viste. No sé qué hacer. ¿Y a la mañana qué hacía? No, a la mañana desayunaba a las 10 de la mañana más o menos. ¿Un bife a caballo? No, ¿cómo? Un bife a caballo. Hermoso, hermoso, hermoso. Qué lindo, qué lindo era cuando era ministro. Ahora me la tengo que rebuscar. Espero que salga lo de la embajada en Colombia, viste. Bueno, no está mal, ¿eh? Tiene ahí unos lindos lugares ahí en San Nicolás, de donde es usted. ¿Sabés qué? Me lo llevo ahí, sí, de chofer. Ahí sí. No, cuidado. Cuidado con... Y quiero aprovechar un poquito este calor. Cuidado. Quiero aprovechar un poquito este calor porque Alberto me va a mandar en pleno invierno. Claro, claro. Yo ya me mandé a hacer una zunga con una lona que le compré a los del Circo Roda que se fundieron por la cuarentena. Le tengo que tomar un poquito de los costados. Pero tiene que ir a trabajar, no va de vacaciones, ¿va a trabajar? Bueno, ponele, sí. Claro. ¿Sabés qué linda es la vida de embajador? Es hermoso. La verdad que sí. Todo dice, señor, pase por acá, señor. Los cócteles, la cena, ¿no? Le limpio acá, señor, esto, lo otro, quiere. Ojo usted, pórtese bien. Es hermoso, es hermoso. Pórtese bien. Está viendo ahí la calle. Un quilombo, ¿no? El ministerio ahora, ¿eh? Sí, bueno, pero... Y bueno, ahí está, Carlita Villotti, ¿querías el puesto? Tomá. Qué trabajo, qué bueno. Inés, no se pierda, por favor, queremos verlo por acá cada tanto. Sí, que no se corte. El ministerio, ya no estoy más en el ministerio, ya no estoy más en el ministerio. Nacho, si querés una vacunita, yo te dejo ahí en Seguridad del Parc. En Lima, en Lima. Sí, sí, te dejo ahí una cajita con un hielo seco. Está muy mal, Nacho, no se va a vacunar así. No, no, no. No, no, porque es una persona de... Hoy a las 11 de la noche te la dejo, así que... No se sigan barrando, un consejito. Chau. Besito, Paola. Chau.